Es uno más que anda entre la bola, el tiempo y tranquilo también tiene historia Se ha visto un muchacho bien relacionado, con toda la gente de allá del Dorado También con los hijos de los más buscados, me refiero a mi credo, me van archivando Esto pasearse por las rancherías, nacido en un rancho allá en Serranía En el cristalino dio inicio su vida, por el cual acá siguió su rutina La sangre en sus venas de un señor, al mirar su modelo llamado Toñón Es un verdugo pa' que le haga un mal, grita y el respaldo de empresa Guzmán Además lo estiman colegas por ahí, se siente el respaldo que hay mucha amistad Mi libre asesciado estamos al mayor, estar en un equipo también es un honor